El día de hoy vamos a exponer semiconductores enfocados en termistores. ¿Te has puesto a pensar que al menos en la vida cotidiana los usas? ¿Cómo funcionan y para qué sirven? ¿Y cómo todo esto se relaciona con la termodinámica? El termistor es un tipo de resistencia cuyo valor depende de la temperatura. Se usa de sensor de temperatura o protector de circuitos contra excesos de corriente para un buen funcionamiento. Estos se fabrican mezclando polvos semiconductores de óxidos metálicos, tales como el óxido férrico, óxido de níquel. Existen dos tipos de termistores, los NTC y los PTC. En un termistor NTC o coeficiente de temperatura negativo, el valor de la resistencia del termistor disminuye a medida que la temperatura aumenta. Los termistores PTC o también llamados termisores de coeficiente de temperatura positivo, son aquellos que aumentan la resistencia cuanta más temperatura alcance el producto. Por lo tanto, son proporcionales. La diferencia entre el lineal y el switching es que el switching necesita una temperatura mínima para iniciar el aumento de la resistencia con base a su temperatura y el lineal no. Para ello hay que saber que la termometría básicamente se encarga de la medición de la temperatura, la cual se lleva a cabo con un termómetro. Estos funcionan con base en la ley cero de la termodinámica y esta dice, si dos cuerpos o sistemas están en equilibrio térmico, entonces también estarán en equilibrio con un tercer cuerpo o sistema. La termodinámica tiene relación con los termistores mediante la termometría, ya que estos funcionan como un termómetro debido a su alta sensibilidad a cambios de temperatura. Así como mediante la fórmula específica para los termistores, sirve para encontrar o controlar una temperatura con base en su resistencia. Sin embargo, la fórmula en general no se usa, ya que hay data sheets que brindan la información necesaria para escoger el termistor que se necesita. La ley de Ohm se encarga de explicar la relación de tres conceptos importantes, corriente, voltaje y resistencia, ya que establece que el voltaje es igual al producto de intensidad de corriente por la resistencia. Ya con el contexto que dieron mis compañeras, puedo proceder a explicar las aplicaciones de los termistores en la vida cotidiana. Comenzaré hablando de su uso para medir temperatura. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos el circuito de un termómetro, el cual posee un termistor NTC como componente. Este circuito es muy fácil de entender, pues si aumentamos la temperatura del termistor, se reducirá la resistencia del mismo, y viceversa, provocando un aumento o disminución en el voltaje respectivamente hablando. El cual va a ser leído por el multímetro en unidades de voltaje de corriente directa, representando con cada milésima de volt una décima en grado centígrado. Es decir, a temperatura ambiente habrá más o menos 0.250 volts en corriente directa. Y por poner un ejemplo, al medir la temperatura de una persona que esté tocando el termistor, este medirá entre 0.361 a 0.372 volts en corriente directa. Es decir, un rango de 36.1 grados Celsius a 37.2 grados Celsius, que es el rango normal en la temperatura de una persona. Ahora bien, en el caso del calefactor tenemos un circuito parecido al anterior, con la diferencia principal de que esta vez es el circuito mismo el que le dará el aumento de temperatura al termistor, y no un objeto o ser vivo como en el caso del termómetro. Este circuito lo que hace es que mediante un dispositivo calefactor, un foco, una parrilla o lo que sea que aumenta la temperatura, reduce la resistencia del termistor NTC al calentarse. Una vez llegue la temperatura que desee el usuario, misma que se regulará con ayuda de un potenciómetro, fluirá la corriente necesaria para activar los transistores del circuito, provocando que un relevador obtenga la intensidad de corriente necesaria para activar un switch que apague el dispositivo calefactor, desconectándolo internamente. Por último, tenemos el único caso cotidiano en el que utilizamos un termistor del tipo PTC, es decir, en un regulador, el cual al aumentar la resistencia conforme aumenta la temperatura, es realmente útil para proteger nuestros dispositivos de una sobrecarga de corriente, de voltaje o de temperatura. Esto debido a que al calentarse nuestro termistor va a aumentar la resistencia del mismo, reduciendo a su vez el voltaje o la intensidad de corriente que recibe nuestro dispositivo, y con esto disminuyendo la potencia eléctrica y el calor provocado por la intensidad de corriente. Este mismo circuito es el que explica el motivo del por qué algunos dispositivos electrónicos, principalmente los más antiguos, tienden a ralentizarse o incluso apagarse en días calurosos si no cuentan con un sistema de enfriamiento adecuado. Gracias por ver el video.